Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana con una actitud de agradecimiento a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una canción nos dice, alegre la mañana que nos habla de ti. Y comienza también una estroja diciendo, en nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la aurora, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Aquí estamos viendo una de las tantas carreteras que nos llevan a ciertos lugares, a nuestros lugares de destino. Normalmente, cuando nosotros emprendemos un viaje, sabemos a dónde queremos llegar, cuál es la meta deseada y buscamos también los medios propicios, los medios que nos permiten llegar a ese lugar. Y seguramente que en la vía vamos a encontrar hasta desvíos. Vemos acá una carretera, como secundaria llamemos, frente a una carretera que podemos llamar la principal. Y entonces, si tenemos seguro, tenemos claridad sobre el lugar al cual deseamos llegar, pues no debemos desviarnos de la ruta que se nos marca. Y hay rutas que están muy bien señalizadas, nos dicen incluso en la velocidad que debemos llevar, los cuidados que debemos tener, quizá hasta las paradas que debemos hacer. Pues miren, cuando Dios nos llamó a la vida, de una vez nos fijó un destino, el volver a Él, la casa de Dios. Y esa es nuestra meta final. Y entonces también, para llegar a esa meta, a ese encuentro final con Él, pues debemos seguir unas normas, unas indicaciones. Y pudieran preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas señalizaciones en la ruta de nuestra vida? Y la respuesta la encontramos en el mismo evangelio. Me viene a la mente aquel pasaje en el cual un joven se acerca a Jesús para decirle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O para ser feliz, para llegar a las moradas eternas. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Luego, los mandamientos de la ley de Dios son para todos como esas indicaciones, esas normas, que son caminos seguros que nos van llevando a la meta definitiva, el encuentro con el Señor, a ser felices, a heredar la vida eterna. Y no podemos olvidar que esa es nuestra meta. Quizá en el caminar podemos distraernos, mirando el paisaje, la belleza, que no está mal. Pero no podemos quedarnos todo el tiempo contemplando la belleza de los paisajes o tantas otras cosas. Hay circunstancias que nos hacen perder la ruta del camino, la ruta de nuestra meta. Y entonces debemos tener claridad hacia dónde vamos. Y no podemos perder de vista que vamos hacia el encuentro con el Señor. Somos peregrinos. El Señor nos dé la gracia de observar sus santos mandamientos. De vivir realmente teniendo clara cuál es la meta de nuestra vida. Hacia dónde tenemos que llegar. Y cómo tenemos unas indicaciones que no podemos descuidar. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos proteja siempre. Por supuesto, siempre contamos con esa protección, con ese amor de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Buen día para todos.